Nos escucha desde el Congreso de los Diputados, ella es Macarena Olona, portavoz de este partido en la Cámara Baja. Buenas noches. Muy buenas noches, don José Luis. Es un placer estar con todos ustedes y, bueno, abrir las puertas de mi despacho y del Congreso casi en intimidad, porque a estas horas estamos prácticamente solos. Antes de hablar de temas nacionales, sí me gustaría saber su opinión sobre la política en Estados Unidos. Mañana toma posesión Joe Biden como presidente. Ustedes han defendido muchas de las políticas conservadoras de Donald Trump. ¿Cómo ve este cambio de rumbo tan aplaudido en países como España? Bien, verdaderamente la situación que estamos viendo en Estados Unidos de un tiempo a esta parte, después de los trágicos acontecimientos que acontecieron en el Capitolio, es altamente preocupante por la situación de extrema división que sufre la población estadounidense con gran complicidad por parte de los demócratas desde el momento en el que, evidentemente, se ha mantenido por parte de grupos de extrema izquierda, bajo la denominación de Antifas y Black Lives Matter, una situación de absoluta violencia en las calles de Estados Unidos que ha desembocado en la situación actual. Esperemos que los estadounidenses puedan reencontrarse y, verdaderamente, que la administración Biden no lleve a efecto las políticas de globalización que ya está anticipando y anunciando, donde una clara ideología estará muy presente en políticas que, para nosotros, son contrarias a la defensa de los intereses de una nación. Ha habido, señora Olona, mucha controversia estos días sobre la postura de Vox en el asalto al Capitolio. Incluso ha habido dirigentes de su partido, como el candidato a la alcaldía de Logroño, que ha definido este intento de golpe de Estado como la lucha valiente del pueblo americano. Aclárenos cuál es su postura sobre lo que vimos, esas imágenes tan duras. Bueno, con todo el respeto, don José Luis, pero claramente le diré que no ha existido controversia estos días. Lo que ha existido es una burda manipulación de la postura de Vox al respecto, dado que, por conducto de nuestro presidente Santiago Abascal, el mismo día en el que se conoció a través de las imágenes el asalto al Capitolio, pues se condenó contundentemente esos actos de violencia y, desde luego, cualquier acto que suponga la ruptura de la normalidad institucional y democrática. Verdaderamente lo que es paradójico es que quienes hoy están condenando esas actuaciones que paralizaron el normal desarrollo de las cámaras en Estados Unidos aquí en España, particularmente la extrema izquierda o el Partido Socialista, sean los mismos que han alentado asaltos al Parlamento de Andalucía, si hablamos de la señora Susana Díaz o de Podemos en ese famoso Rodea el Congreso. Pero la postura de Vox ha sido siempre clara desde el momento cero o uno en que se conoció los graves acontecimientos que dieron lugar a la pérdida de vidas en Estados Unidos en el Capitolio. Bueno, vamos a volver ya a nuestro país. En esta guerra judicial entre el gobierno de Castilla y León y el gobierno central por adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, bueno, también se ha colado su partido, que estudia recursos judiciales por esta decisión y pide la dimisión del vicepresidente de la Junta, de Francisco Igea. Tampoco están de acuerdo con los confinamientos. ¿Qué nuevas medidas restrictivas, según Vox, hay que tomar para frenar esta tercera ola si no quieren adelantar el toque de queda ni los confinamientos domiciliarios? Yo, por lo que respecta a la primera parte, le tengo que confesar que me siento avergonzada e incluso dolida por la situación que está protagonizando la Junta de Castilla y León bochornosa, una situación de absoluta rebeldía constitucional, que es algo que no es propio del talante castellano y se lo dice a alguien que ha tenido el honor de vivir en Burgos durante dos años en que serví como abogado del Estado y que conoce bien cuál es el talante castellano, que es de absoluto respeto al orden constitucional y legal. Si la Junta de Castilla y León no estaba conforme con una serie de medidas que se han aprobado por parte del Gobierno y posteriormente han sido convalidadas por parte del Congreso de los Diputados, lo que tiene que hacer es adoptar los mecanismos legales necesarios para combatirlas. Es algo que ha hecho Vox, que interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra ese estado de alarma, que para nosotros es claramente un estado de excepción encubierto y que a fecha de hoy seguimos a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie. ¿Y va a presentar esos recursos judiciales que estudiaban ayer? Perdón, señora Luna. ¿Los van a presentar finalmente? ¿Han decidido ya presentarlos? Lo que tenemos a la fecha es que nuestros servicios jurídicos estaban estudiando la situación legal después de acordarse ese adelanto del toque de queda por parte de la Junta y hemos conocido otros recursos que se han interpuesto, que como bien por parte del Gobierno han descrito, ha dado lugar a que se haya acordado ahora el traslado a la Junta por plazo de 10 días. Les tengo que decir, como abogado del Estado, que lo que ha hecho el Gobierno de España ordenando a la Abogacía del Estado que pida la suspensión cautelar a través del mecanismo ordinario es una argucia política para intentar nuevamente llevar al terreno político lo que tienen que ser cuestiones jurídicas. Lo que tendría que haber hecho el Gobierno de España ante una actuación claramente ilegal por parte de la Junta de Castilla y León, que como bien decían va a dar lugar a que por nuestra parte se pida la dimisión del vicepresidente, es solicitar la suspensión cautelarísima e inaudita parte. Esto es inmediata, porque se están cercenando derechos fundamentales en Castilla y León de manera arbitraria, como han dicho previamente, e ilegal. No se ha hecho uso de esta vía, que es automática y preferente y que es legal, y sí que se ha acudido a esta otra vía, como les decía, que es la ordinaria, por cuya virtud durante 10 días ahora la Junta de Castilla y León va a tener plazo para presentar sus alegaciones y agotar ese plazo. 10 días en los que se van a estar cercenando ilegalmente los derechos fundamentales y libertades públicas de los residentes en Castilla y León. Nosotros lo que estudiaremos es el ejercicio de acciones penales. Por concretar la pregunta que le hacía al principio. La vía contencioso-administrativa, dado que la vía contencioso-administrativa se ha activado por el Gobierno, nosotros vamos a estudiar el ejercicio de acciones penales. Vamos a reclamar, yo personalmente como portavoz del Grupo Parlamentario Adjunto, todo el expediente administrativo para constatar si esta decisión por parte de la Junta se ha adoptado con informe contrario por parte de los servicios jurídicos internos autonómicos, porque si así fuera estaríamos hablando de un presunto delito de prevaricación administrativa. Así que, como somos serios y rigurosos en el ejercicio de acciones judiciales, somos un partido de ley y de orden, lo que haremos es primero recabar la información por el conducto que yo tengo, que tenemos a disposición del Congreso de los Diputados y una vez tengamos toda esa información, ejercitaremos las acciones oportunas. Si le preguntaba, no quiere confinamientos domiciliarios, no quieren adelantar el toque de queda, ¿cuál es la medida, digamos, clave en estos momentos para frenar los contagios en España? Pues es muy sencillo, don José Luis. Desde luego, no prohibir a los españoles trabajar y llevar el pan a sus mesas sin prever simultáneamente un plan de contingencia. Usted, como dirigente político, no puede ordenar a los españoles que no levanten la persiana de sus negocios sin que simultáneamente, no quiero hablar de rescate, porque no es un rescate, porque quien está prohibiendo trabajar a los españoles es el gobierno, con lo cual lo que tiene que hacer es compensar económicamente a esos españoles a los que se les prohíbe trabajar y que, sin embargo, están recibiendo religiosamente todas y cada una de las facturas y recibos de los impuestos correspondientes a todos los niveles administrativos que tenemos que padecer en España. Nosotros somos muy respetuosos con la consideración de la extraordinaria crisis sanitaria que está atravesando nuestro país y a nivel mundial, pero lo que decimos claramente es que una enfermedad del siglo XXI no se puede atajar, no se le puede hacer frente con medidas del siglo XVI. El confinamiento, por definición, es la ausencia de medidas, es la derrota absoluta del político que ante la adopción de medidas positivas no tiene más solución o salida que confinar a la población. La siguiente solución sería matarnos para acabar con la pandemia. Tenemos el ejemplo de China, donde para combatir la pandemia, como último ejemplo más reciente, acaban de levantar en cinco días un hospital para 1.500 plazas. Les recuerdo que esto mismo fueron las primeras noticias que conocimos ahora justo hace un año cuando desde China se nos ocultaba la información sobre los datos reales de la pandemia que posteriormente fue declarada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué sostenemos nosotros? Pues que igual que en China, por 12 positivos en una población de 9 millones de personas ha realizado PCRs a los 9 millones de personas habitantes en dicho territorio, en España tendrían que haberse adoptado esas medidas masivas de localización de los positivos, por supuesto medidas sanitarias de control para los positivos diagnosticados, pero no cercenar los derechos y libertades de quienes se constate por parte de la administración pública sanitaria que no es ningún tipo de riesgo para el resto de la población. Vamos a hablar ya de la situación actual de su partido. Desde la moción de censura frustrada y con aquel discurso tan duro de Pablo Casado contra Santiago Abascal, el PP ha levantado un muro con Vox y mantiene una ruptura clara con su líder. Parece que a raíz de ese desmarque al PP no le van mal en las encuestas. Ustedes dicen siempre que prefieren ver al PP como socio que como adversario político. ¿Cómo le está afectando todo esto? ¿Cómo está afectando a Vox? ¿Se refiere usted, don José Luis? Sí, la situación, el hecho de que ese desmarque del Partido Popular con Vox, no sé si les está perjudicando, les está beneficiando. ¿Cómo se sienten? Santiago Abascal en una entrevista que publicaba El Mundo este mismo fin de semana, decía abiertamente y confesaba que desde el día de la moción de censura el señor Casado no ha vuelto a llamarle. ¿Y qué es indiferente en política por lo que tenemos de responsabilidad a nuestras espaldas que Santiago Abascal haya perdido un amigo, tenga un amigo más o menos? Lo importante es la interlocución política. Parece mentira que en el Partido Popular todavía no sean conscientes que ese hasta aquí hemos llegado no es real, porque verdaderamente para hacer frente al gobierno socialcomunista y al enemigo común que tenemos es necesario que aunemos fuerzas y esfuerzos. Y verdaderamente el hasta aquí hemos llegado cuando tengamos que adoptar un nuevo gobierno de España, esperemos previo examen en las urnas, será muy difícil para el Partido Popular o para Vox hacerlo en solitario, tal y como están actualmente los datos. En cuanto a las encuestas, don José Luis, nuestra posición es coherente. No hacemos caso de las encuestas, ni las que nos dan unos resultados extraordinarios justo antes de celebrar selecciones para atemorizar al electorado de la izquierda que se movilice, ni a las que nos dan unos resultados catastróficos como suele ser habitual por parte de quienes se encargan de elaborarlas tanto en el ámbito de la derecha como de la izquierda y que posteriormente cuando verdaderamente se producen las elecciones pues se descubre que esas encuestas no corresponden con la realidad. Yo me quedo con el cariño de los españoles, el que recibo día a día, el que recibimos día a día y con su esperanza que es la que tienen depositada en nosotros. Esa esperanza es desde luego el examen al que nosotros nos sometemos cada día con muchísimo esfuerzo hasta el punto que somos el grupo parlamentario más trabajador del Congreso con números objetivos una vez concluido el primer periodo de sesiones. Lo digo con orgullo como Secretaría General. Decía señora Lorna que estaba casi sola en el Congreso. Estamos en enero, todos los parlamentos están en periodo inhábil, no hay plenos con la que está cayendo. Eso de cerrar las puertas de las cámaras legislativas un mes entero ¿no está un poco desfasado en estos momentos? Es una absoluta vergüenza. Miren, yo acabo de concluir ahora el plan de trabajo que tenemos que registrar mañana sobre la conocida como Comisión Kitchen, que se va a celebrar su primera sesión este próximo viernes. Y en esto está el Partido Socialista y Podemos en castigar en el hígado al Partido Popular a través de esta comisión de investigación que verdaderamente es de extraordinaria importancia. Los hechos que se están investigando, donde se tiene que investigar judicialmente y que no se entiende que en nuestro tiempo como diputados ahora esté dedicado a estos menesteres y que el ministro Villa no comparezca en el Congreso para dar cuenta de la situación de la pandemia o el presidente del gobierno. Ustedes estaban hablando de la situación en Castilla y León. Yo discrepo del secretario general del Partido Popular cuando dice que una modificación en cuanto al toque de queda no exigiría pasar por el Congreso. Por supuesto que tiene que pasar por aquí, pero es que también tendría que pasar por aquí el que el control al gobierno durante el estado de alarma tenga lugar, como se dice constitucionalmente, que es cada 15 días y no cada seis meses y posteriormente cada mes, como finalmente se aprobó con el apoyo del Partido Popular, que no votó en contra del estado de alarma, apelando a una comisión de Venecia, que luego se descubrió que no hay nadie legitimado para acudir a la misma, como no sean los estados miembros. Sí, decía Santiago Abascal en una entrevista en El Mundo, a la que hacía usted referencia este fin de semana, que van a decir la verdad y si crispa, bienvenida sea la crispación. Yo no sé a qué verdad se refiere, si hay algo que no hayan dicho aún y si eso de la crispación, señora Lorna, bueno, no sé si no debería evitarse y más en estos momentos. Es que depende de qué entendamos por crispación. Nosotros por crispación entendemos todo aquello que disienta del consenso progre que ha existido hasta la irrupción de Vox en las instituciones públicas y que se evidencia cuando alzamos la voz alto y claro para decir, por ejemplo, que la violencia no tiene género, que no significa negar la violencia sobre las mujeres, significa simple y llanamente rechazar que el hombre, por el mero hecho de ser hombre, tenga en su ADN la violencia, como así se dice por parte de la izquierda, con el apoyo de las formaciones que tradicionalmente han estado en el espectro del centro derecha. Ante una manifestación, estoy poniendo un ejemplo muy concreto, por no irnos por los cerros de Úbeda, ante una manifestación tan concreta como esa, lo que tenemos es todo el hemiciclo calificándonos de fascistas o de estar al margen de la ley o incluso apelando a la necesidad de ilegalizarnos por evocar discursos del odio con estas manifestaciones, cuando nosotros lo que decimos es que la ley de la mal denominada violencia de género es profundamente ineficaz porque las estadísticas de mujeres asesinadas por sus parejas no desciende como consecuencia de las medidas que se contemplan en esa legislación y sí, desde luego, lo que se incrementa cada año son los chiringuitos subvencionados a cuenta de esa legislación que lo que hacen es caja a costa de la muerte y el sufrimiento de las mujeres. Estoy seguro, señora Olona, que si por defender esas ideas crispamos, vamos a seguir crispando cada día. Sí, le decía que, estoy seguro que de esos temas que está usted hablando ahora mismo, nuestros tertulianos seguramente que le tengan que hacer alguna entrevista, alguna pregunta, perdón, Susana, por ejemplo. Particular, desde luego, no me cabe duda. Buenas noches, señora Olona. Y yo le quería preguntar, cambiando un poco de tema, hoy Juan Carlos Girauta participaba en un acto en la Fundación Disenso, tanto el partido, su partido, como él han negado que vaya a vincularse a Vox. No sé a usted qué le parecería Juan Carlos Girauta como miembro de Vox, si lo ve, si lo gustaría, si no, si no lo ve. Pues doña Susana, le contesto abiertamente a título personal. Para mí sería una extraordinaria noticia que Juan Carlos se incorporará a las filas de Vox, porque si algo ha demostrado es que es un hombre coherente, valiente y que, por encima de todo, defiende la libertad. Natalia del Barrio. Buenas noches, señora Olona. Yo, bueno, más que una pregunta, lo siento, pero le voy a desmentir absolutamente todo lo que ha dicho referente a la violencia machista, que más que crispación, lo que hace es faltar el respeto a las víctimas. No sé de dónde se sacan ustedes los datos. Los datos oficiales son los que son. 95 personas, 95 hombres asesinados a mujeres. Ustedes quieren enterrar la violencia machista dentro de una violencia mucho más genérica. El Tribunal Constitucional ha dicho y ha avalado la ley de violencia machista y yo lo único que no tengo que hacerle ninguna pregunta, sino simplemente desmentir lo que ustedes han dicho, que no es crispar, sino faltar el respeto a todas las mujeres víctimas de violencia machista. Y esto es una falta de respeto a la población en general. Usted ha dicho que para el siglo XXI no se necesitan medidas del siglo XVI y ustedes lo que hacen es proponer medidas del siglo XVI para las mujeres del siglo XXI. Bueno, aunque no hay una pregunta, yo no sé si la señora Luna quiere contestarla. Bueno, entiendo las manifestaciones de doña Natalia en el contexto en el que las formula, que es el contexto propio de Podemos. No, yo no soy de Podemos, yo tengo aquí como Natalia del Barrio. Yo desde luego lo que le puedo decir es que usted puede hacer esas manifestaciones porque tiene una libertad pública y un derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Pero la formación a la que usted está vinculada lo que pretende es negar nuestro derecho a expresarnos. Y con nosotros el derecho de millones de españoles que no están en poltronas públicas, sino a pie de calle, sufriendo las consecuencias de una legislación profundamente injusta, que ante una denuncia por la mal denominada violencia machista sin el más mínimo atisbo probatorio, lo que hace es colocar al varón, por el mero hecho de ser varón, en unos calabozos. Por lo demás, doña Natalia, yo le pediría un poco más de educación, porque usted se ha referido a nuestra formación y a los miembros integrantes de la misma como gentuza y basura, algo que por lo demás... Yo eso no lo he dicho jamás en la vida. Señora Lona, al menos en esta pregunta, en esta intervención no lo ha hecho, así que le voy a pedir que no tiene que pedir disculpas en estos momentos, porque ya no le ha faltado el respeto. Bueno, vamos a seguir con Pablo Lago, que es el director del Mundo de Castilla y León. Yo no le he pedido que se disculpe, don José Luis, no le he pedido que se disculpe. Bueno, hablo. Que tenga más educación. Buenas noches, Macarena. Aprovechando que usted es abogada del Estado, yo comparto el análisis que ha hecho, que el gobierno lo que ha pretendido con el recurso es dormir el juego en el terreno político, el recurso del toque de queda. Ahora hablamos del toque de queda y usted decía que la Junta de Castilla y León se ha rebelado contra el marco normativo. No es así de cierto. La Junta de Castilla y León, usted de hecho ha dicho que va a pedir unos informes jurídicos sobre los servicios jurídicos de la Junta para saber si están amparados esa decisión del acuerdo del presidente de la Junta. Lo que ha hecho es ampararse en el artículo 10 del decreto del estado de alarma, que posiblemente sea muy chapucero ese decreto del estado de alarma y ha dejado esos resquicios para que por ahí se pueda colar la Junta de Castilla y León. Es verdad que no ha pedido las cautelarísimas, que debe haber pedido el gobierno, los pidió en el caso de Madrid, por ejemplo, hace unos meses, los pidió y no se concedieron las cautelarísimas. Pero yo le quería preguntar precisamente por eso, si no cree que es una chapuza el decreto de estado de alarma y deja abiertos esos resquicios y al mismo tiempo si el gobierno, y ya lo hago no como diputada, sino como abogada del Estado, porque al final han sido los abogados del Estado los que han marcado la senda de este recurso al gobierno, le quería preguntar si el propio gobierno no podía haber anulado el acuerdo del presidente de la Junta al ser una competencia delegada a través de una orden ministerial. El problema que tenemos es que el estado de las autonomías, el fallido estado de las autonomías, ha colocado a los españoles en el absoluto estado del desconcierto que estamos viviendo y que tiene manifestaciones tales como, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid los hosteleros puedan trabajar y hoy conozcamos la trágica decisión en la Comunidad Valenciana que ha cerrado la persiana por completo de los hosteleros en dicho territorio. Verdaderamente el gobierno no podría haber anulado una decisión de la Comunidad Autónoma por más que actúen, como bien está apuntando, como autoridad delegada, si no es previo pase por parte de los tribunales y con una decisión al respecto. El estado de alarma es claramente inconstitucional y por eso lo hemos recurrido desde Vox ante el alto tribunal. Pero a partir de ahí, si yo afirmo claramente que la Junta de Castilla y León se ha colocado en una situación de rebeldía constitucional es porque el cumplimiento de la ley no admite modulaciones ni excepciones. Tampoco debe entender de ideología y por eso nuestra formación es una formación de ley y orden que siempre atacará y defenderá a los españoles contra cualquier incumplimiento legal. Provenga de quien provenga, como hicimos en Cataluña, sentando ante el Tribunal Supremo a los golpistas, posteriormente condenados y como desde luego una vez obtengamos todos los expedientes administrativos, como he comentado anteriormente, haremos en la propia Junta de Castilla y León porque aquí al final ya la postre se está jugando con los derechos y libertades de los españoles y ustedes lo han mencionado en el previo. La sensación que puede tener cualquier español es, además de haberse roto por completo el principio de igualdad como consecuencia de este estado de las autonomías, es de que existe una absoluta arbitrariedad y una toma de decisiones por motivos políticos que no sanitarios y esto es lo que está defendiendo nuestra formación política. Pues Macarena Olona, gracias por estar ahí en el Congreso. Es casi seguramente de las únicas personas que están ahora mismo en la cámara baja y gracias por atender a Castilla y León Televisión. Es un placer y bueno, permítame que mande todo mi ánimo a todos nuestros telespectadores y yo particularmente un fuerte abrazo a todos los que habitualmente me encuentro con ellos en Pingüinos. Nos volveremos a encontrar el año que viene, Dios mediante. Este año lamentablemente se ha tenido que suspender. Gracias.